Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Eduard Pizarro, soy Clinical Imagining Specialist para cirugía y el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestros arcos en C, cómo tienen nuevas herramientas y cómo ofrecemos una versatilidad en tiempos de pandemia. Sabemos que hoy todo el mundo está siendo afectado por COVID-19 y es por esto que vamos a presentar cómo nuestros arcos en C pueden ayudarte en este tiempo. Conocemos entonces los desafíos actuales que tiene un hospital. Hay una demanda absoluta y gigante de exámenes por hacer, ya sea exámenes de laboratorio de PCR o exámenes imaginológicos como tomografía de tórax o una radiografía de tórax. Entonces, cómo nosotros vamos a mostrar el arco en C como una solución, como una ayuda, como un compañero en esta situación y cómo ustedes van a poder utilizarlo para su hospital. Entonces, durante este periodo, cierto, hubo un cambio en el perfil de procedimientos realizados en los servicios, un aumento de rayos X de tórax y una suspensión temporal de las cirugías. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tenemos un equipo de rayos X, un arco en C parado, sin utilización, porque las cirugías selectivas mientras tanto están siendo suspendidas o están ahí esperando por hacerse. Entonces, para ocupar ese arco en C presentamos una versatilidad importante en la cual se puede utilizar para hacer diferentes tomas de radiografía o de diferentes formas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Muchos pueden tener las preguntas, entonces, ¿sirve realmente un arco en C para tomar radiografía de tórax? ¿Puedo observar todos los campos pulmonares o puedo lograr que el examen tener un mayor campo visual o esa imagen que yo voy a tomar con un arco en C? ¿Va a ser realmente diagnóstica? ¿Va a servir para realmente diagnosticar COVID? Bueno, a continuación vamos a mostrar cómo eso es posible. OS tiene una gran cantidad de equipos y con el campo visual más grande del mercado. O sea, estamos hablando de OS Elite, CFD, donde tiene el flat panel más grande del mercado, 31 por 31 centímetros. Acompañado siempre de una excelente calidad de imagen, lograda con una técnica automática, donde el usuario tiene que hacer el mínimo esfuerzo para tomar una radiografía. Y siendo claramente este tipo de radiografía un apoyo diagnóstico en el seguimiento de COVID-19. Hoy por hoy los equipos están siendo utilizados, ¿cierto? Los equipos fijos y portátiles para tomar, pero nosotros ofrecemos esta alternativa de usar tu arco en C para tomar radiografías de tórax. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un caso en México, un caso de éxito, donde ellos necesitaban hacer estas cirugías, ¿no? Necesitaban poder tener el arco en C para hacer una radiografía de tórax. Estaban siendo muy utilizados los equipos portátiles y los equipos fijos estaban sobrecargados. Y ellos nos contactaron a nosotros, el especialista de México fue para allá y les dio esta solución. Entonces, nosotros les explicamos cómo posicionar el paciente, ¿cierto? Qué técnica había que utilizar. Generalmente va a ser una técnica automática en el modo radiográfico del equipo. Y tuvo bastante éxito ahí los cirujanos. Y en realidad el médico radiólogo lo explicaba, que era una imagen muy diagnóstica, que le servía para poder trabajar y que tenía una excelente calidad de imagen. Y este es el resultado que se logró. Una radiografía de tórax, ¿cierto? En un paciente normotipo, donde se ve en la primera imagen los ambos campos pulmonares, ¿cierto? Con una buena inspiración profunda. Después tomamos dos imágenes más para explorar los ángulos costofénicos y cardofénicos, tanto derecho como izquierdo. Y finalmente tomamos una proyección de perfil para ver cualquier tipo de condensación ahí retrocardíaca, si es que es necesario y si que el paciente tuviera alguna condensación en ese punto. Entonces, se tomaron las dos proyecciones, tanto de frontal como lateral. Y el cliente señaló que le sirvió mucho, se ocupó de buena forma, se obtuvo una buena imagen, una imagen diagnóstica. Y sin duda que fue una buena solución para este cliente de México. ¿En qué más podemos ayudar como modalidad de cirugía? ¿En qué más podemos ayudar? Bueno, puede ser que algún cliente o algún médico, cierto, un jefe de radiología puede decir, mira, yo en realidad voy a utilizar los arcos C para, no para tomar tórax. Yo confío en mi equipo portátil, en mi equipo de tórax fijo y quiero utilizar los rayos X para otra cosa. Bien, ofrecemos esa alternativa también, o sea, el arco en C puede ser utilizado para tomar todas las otras proyecciones, todas las otras proyecciones que se toman en radiología convencional. Y sin duda que le entregamos esa alternativa también. Bien, entonces, ¿qué ofrecemos como algo importante dentro de nuestros equipos? Tenemos un campo de visión mucho más grande que la competencia o que cualquier otro arco en C. Entonces podemos ver más anatomía en casos complejos, como poder ver ambas caderas, cierto, o en el caso de tener una cirugía de fémur, podemos ver la prótesis completa, algo que en realidad no siempre se puede lograr en un arco en C. Entonces, sin duda la versatilidad del equipo sirve tanto para tomar radiografía de tórax, como también para tomar todas las otras proyecciones. Otra herramienta importante que OEC Elite ofrece es hablar acerca de tamaño de campo. Generalmente cuando hablamos de tamaño de campo, generalmente uno piensa en ver más, ¿no? Ver más ampliado, una imagen más grande, pero también puede existir la posibilidad de ver detalles. Entonces, esta nueva herramienta que se llama Live Zoom, tú puedes fijar una guía, una imagen importante, ya sea como sale aquí la imagen en el hombro del paciente, en la punta derecha de la imagen, y tú puedes tomar este zoom y generar una nueva fluoroscopía y se mantiene este zoom. O sea, ¿qué significa eso? Voy a tener una calidad de imagen óptima con una imagen panorámica y otra con un zoom en cualquier lugar del campo de visión que uno quiera hacerlo. Generalmente los arcos en C hacen magnificaciones. Eso implica que el objeto que yo quiero tener para agrandar debe estar en el centro de la imagen. Pero en este caso con Live Zoom yo puedo elegir cualquier punto de la imagen, hacer un zoom y mantener ese zoom y tener dos imágenes. Una imagen con el zoom, con lo que a mí me interesa, y otra imagen magnificada o más ampliada, perdón, así como más panorámica con toda la estructura. Eso sin aumento de dosis y sin aumento de calor, a diferencia de magnificación que hace esas dos consecuencias. O sea, si yo ocupo magnificación siempre va a subir la dosis y siempre va a haber un poco más de calentamiento en el equipo. En la siguiente tabla podemos revisar cómo podemos tomar las radiografías con nuestro arco en C, el posicionamiento del paciente y se van a dividir básicamente en tres tipos, ¿cierto? Que el paciente va a estar sobre el detector con la estructura ya sea de la mano o el pie como mostraba en la imagen anterior, sobre el detector o puede estar adelante del detector como aparece en la imagen aquí de una radiografía de hombro o al costado con el detector ya sea arriba o abajo. Entonces son diferentes maneras de que podemos acomodar al paciente para obtener una buena imagen con el arco en C. Y también, bueno, respecto también nos ha llegado muchos comentarios y algunas conversaciones con algunos clientes que ha habido con respecto a COVID una gran demanda de hemodiálisis. ¿Por qué? Puesto que según la Sociedad Americana de Nefrología, estima que aproximadamente entre el 20 y 40% de los pacientes ingresados en una UCI tienen afectados los riñones. Entonces, cuando eso pasa, el paciente finalmente va a necesitar hacer una hemodiálisis. Entonces, ¿cómo se realiza? Todo paciente que debe ser dializado, se le debe implantar un catéter venoso central permanente, ¿cierto? Y esto se hace en la arteria yugular, como aparece en la imagen. Y en pacientes con daño renal grave, se debe hacer procedimientos de cateterismo, ya sea renales percutáneos, dentro del quirófano. Entonces, también podemos utilizar nuestro arco en C para generar esta imagen, ¿cierto? De un catéter bien posicionado. Y en pacientes que se agravan, ¿cierto? Y que pasan generalmente al quirófano para hacer un cateterismo renal percutáneo, el arco en C también puede funcionar muy bien en esa parte. Y bueno, para finalizar esta parte y darles esta imagen, ¿no? Que habla de la limpieza y desinfección de los arcos en C. Cosa que es muy importante, ¿cierto? Tanto normalmente en una cirugía, todo arco en C o todo equipo debe ser limpiado por cada vez que se toma un paciente nuevo. Pero hoy, hoy por hoy, tanto el personal que utiliza el equipo como todo el ambiente debe ser limpiado y desinfectado muy bien, ¿cierto? Todo paciente puede ser sospecha de COVID. Entonces, entregamos este slide, ¿cierto? Esta guía a nuestros clientes para que tengan una forma, una manera de poder limpiar los equipos. En esta guía aparece, ¿cierto? Los agentes de limpieza aprobados y otros agentes. Se recomienda también usar cubiertas estériles, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto? Que cualquier fluido corporal del paciente caiga en nuestros equipos. Pero también se da la recomendación en estos 10 pasos de cómo limpiar nuestro arco en C. Bueno, hablamos durante un buen momento, ¿cierto? De cómo nuestro equipo es versátil en otras áreas que no sea el campo quirúrgico donde estamos habituados a trabajar. Pero ahora vamos a explicar cómo funciona nuestro arco en C en el quirófano, mostrando las herramientas importantes que tenemos. Primero, vamos a hablar un poco siempre de la versatilidad y de la seguridad. O sea, nuestros arcos en C pueden trabajar en cualquier tipo de cirugía, ya sea general, de traumatología compleja, de columna, ¿cierto? En este caso, una ERCP, ¿cierto? Podemos trabajar con la engeografía en todo tipo de cirugías que se requieren un quirófano. Y además, tenemos la capacidad también de poder trabajar en las cirugías vasculares y cardíacas, ya. Vamos a tener una buena calidad de imagen, un gran detector y una imagen realmente muy buena que va a servir para este tipo de procedimientos. Entonces, ¿cuáles son nuestras soluciones? ¿Cómo nosotros entregamos para ustedes alguna solución? Bueno, lo primero es que vamos a hablar, y lo más importante en un equipo de rayos X, va a ser hablar de calidad de imagen. Si hacemos un resumen, si es que nosotros podemos verificar qué es lo más importante en un equipo de rayos X, va a ser siempre la calidad de imagen. Y la verdad es que cuando se creó el OS Elite, hubo mucho tiempo que el equipo estuvo en confección porque se estaba tratando de utilizar o buscar la mejor tecnología para entregar al cliente y en este caso a ustedes. Entonces, ¿en qué consiste esto? Existen diferentes tipos de detectores planos, ya, silicio morfo, CEMOS, en este caso nosotros usamos CEMOS. ¿Y en qué consiste en el fondo? Existen varias maneras de poder hablar de calidad de imagen o varios factores que influyen en la calidad de imagen, no solamente el tipo de detector. Por ejemplo, si es que nosotros utilizamos rayos más penetrantes o con más energía, podemos lograr tener una imagen de mejor calidad. Si nosotros tenemos más cantidad de fotones rayos X, o sea, subimos la cantidad de miliamperes, también vamos a lograr una mayor calidad de imagen. Ahora, generalmente nosotros no vamos a querer eso, no vamos a querer elevar la dosis para tener una mejor calidad de imagen. Entonces, vamos a buscar un detector que tenga la capacidad de detectar a 100% de resolución independiente de la tasa de adquisición que se esté usando. ¿Qué significa esto? Es que la estructura cristalina del CEMOS hace que cada uno de sus pixeles estén activos y cada uno de sus pixeles sean, digamos, procesados al mismo tiempo. ¿Qué pasa con los otros equipos o qué pasa con los otros tipos de fluoroscopía? Cuando trabajamos con fluoroscopía continua, algunos detectores pueden hacer lo que ustedes ven aquí en la pantalla a la izquierda, un 5 y una S. O sea que el detector no alcanza a mostrar cada uno de los pixeles. Es muy rápido y algunos lo muestran, otros no lo muestran, después lo vuelven a mostrar y después no lo vuelven a mostrar. Eso pasa con un tipo de fluoroscopía cuando es continua. Ahora, también existe la posibilidad de que también sea un poquito más lento, pero haga una superposición de imagen, como sale abajo, donde ven un 5 y una S como un poco borrosa. Entonces, ¿qué hace el SILIS? Eso es lo que hace SILIS y AMORFO. Entonces, ¿qué es lo que hace el detector CEMOS? Es mostrar cada uno de los pixeles activos y todos tener una imagen. Y en realidad lo que se ve acá a la derecha de esto, donde se ve 5S, 5S, es cómo trabaja el detector CEMOS. Entonces, tenemos una detección a alta velocidad y a alta resolución. Pero, nosotros sabemos que finalmente el detector no es la forma como el médico va a ver las imágenes. Él siempre su manera de diagnosticar o de poder trabajar va a ser en una pantalla. Entonces, ¿es importante la adquisición? Muy importante. Pero, también, la exhibición debe ser igual de importante. Entonces, es por eso que nosotros, como General Electric, creamos esta pantalla de 32 pulgadas 4K. ¿Qué significa esto, que sea 4K? O sea, no es que sea porque es la imagen o la tecnología de última generación, ¿cierto? Por ser una mejor pantalla, es porque tiene relación con la detección. O sea, tenemos un equipo que detecta 1500 píxeles por lado aproximadamente. Y después, eso es adquisición. Y después, esas son exhibidas en una pantalla acorde a eso. En una pantalla 4K. Además, esta es una sola pantalla que está dividida digitalmente en dos. Y genera dos imágenes grandes de 13.6 pulgadas aproximadamente. Lo que, a diferencia de nuestros equipos anteriores, que tenían dos pantallas de 19 pulgadas, aproximadamente eran como 11 pulgadas más o menos las imágenes. Ahora ofrecemos una imagen mucho más grande, mucho más cómoda para la visualización del médico. Y sin duda es una de las herramientas o una de las características que mucho más destaca el cliente cuando lo ve utilizar el equipo. Esta pantalla grande, con imágenes grandes, con muy buena calidad de imagen. Y esta se puede posicionar fácilmente en la línea de visión del cirujano, puesto que tiene un brazo articulado que se mueve en diferentes puntos del quirófano. Y abajo aparece acá, destacado, ofrecemos una cadena de imagen 1S1. ¿Qué significa esto? Quiere decir que cada pixel que el detector detecta en el fondo es exhibido en una pantalla principal. Entonces, lo que yo detecto lo puedo exhibir en una pantalla acorde. Y relacionando esto con la vida cotidiana, es como si yo o alguien pudiera contratar una televisión por cable en Ultra HD, pero donde paga mucho por eso, es algo un poquito más caro, un detector de mejor calidad, pero tiene una televisión solamente de un K por un K, un LCD de 19 pulgadas clásico, y no me permite aprovechar todo lo importante que es el detector. Entonces, ese es un ejemplo más o menos de la vida cotidiana que tiene que ver con esto. Y ambas cosas, obviamente, son importantes en la calidad de imagen, tanto la detección como la exhibición. Y si hablamos también de calidad de imagen, vamos a hablar, como les decía hace un rato, hablar de potencia. Hablar de que el poder de penetración de los rayos 6X sean mucho más poderosos. Bien, nuestros equipos son de 15 kilowatts. Este OSC Elite es de 15 kilowatts. Pero tenemos esta nueva herramienta que se llama Enhanced Noise Reduction, ENARC, que trata de un algoritmo, un software, que va a reducir automáticamente el ruido de la imagen en un 30%, entregando mayor nitidez en procedimientos que tengan movimiento. Por ejemplo, en vascular, ¿cierto? En cardíaco, un corazón que se está moviendo constantemente, voy a entregar mejor calidad de imagen. Y este 30% menos se traduce en que las imágenes tengan una apariencia de un equipo de 30 kilowatts de potencia. O sea, las imágenes son equivalentes a un sistema con un equipo de 30 kilowatts de potencia. Entonces, a través de este software voy a mejorar la calidad de imagen y entregar una calidad de imagen mejor, pero con una potencia de 15 kilowatts, lo que finalmente se puede traducir también en dosis menor. Entonces, mantiene una visualización clara de las guías, principalmente en procedimientos cardíacos y vasculares. Y ENARC. Otras características que podemos hablar que son importantes del equipo es el campo de visión, FOV. Y hablamos también hace un rato de que tenemos el detector más grande del mercado, 31 por 31 centímetros. Pero no solamente el FOV o no solamente el tamaño de campo va a determinar el campo de visión. También es súper importante revisar qué tan cerca queda el detector del paciente. Entre más cerca el detector está del paciente, voy a tener una imagen más ampliada. Entre más alejado tengo el tubo de rayos X del paciente, también voy a obtener una imagen más ampliada. Entonces, nuestro diseño es block, quiere decir que el tubo de rayos X está separado del equipo. Aquí está solamente el tubo de rayos y en otro lugar está el generador. Eso va a hacer que se genere menos calor en un mismo punto y además que sea más pequeño. Entonces, al ser más pequeño, esto va a aumentar automáticamente hasta un 22 por ciento el tamaño de campo comparado con un equipo de monobloque. O sea, que tenga el generador y el tubo de rayos X junto en el mismo compartimento. Después, la imagen Square Club también nos ayuda mucho, que quiere decir que mantiene el 100 por ciento de la imagen cuando está rotada y trabaja menos dosis también por un detector mucho más eficiente. Y también potencialmente se prolonga la vida útil del tubo de rayos X. O sea, obtengo en el mismo housing un punto solamente de calor en vez de dos, lo que implica que puedo hacer más cirugías, tengo menos capacidad de que el equipo falle, ya, y dos puntos menos de calor implica un mejor rendimiento del tubo de rayos X. Bien, live zoom, lo hablamos hace un momento, es un zoom en tiempo real donde se puede elevar hasta cuatro veces la imagen, ya, y puedo desplazar en cualquier punto del campo de visión a través de nuestra tablet o ese touch. Existe un mejor rendimiento de calor y una menor dosis también si comparamos esto con magnificación. Va a haber una menor demanda de calor y vamos a tener una imagen de mejor calidad y un equipo mucho más versátil donde puedo obtener una imagen con zoom y una imagen panorámica al mismo tiempo. Vamos a hablar de baja dosis y tenemos un nuevo perfil. Un nuevo perfil. Vamos a hablar del perfil pediátrico, el cual reduce el 50% del miliampera aproximadamente, manteniendo una calidad de imagen óptima y puede reducir aún más la dosis utilizando, además de el perfil pediátrico, usar low dose. Entonces, una excelente calidad de imagen a un cuarto de dosis si sumamos baja dosis más el perfil pediátrico. Flujo de trabajo. Vamos a hablar de digital pen. ¿Qué significa digital pen? Es planificar o contornear la anatomía de interés con un lápiz. Dentro de la tablet yo puedo elegir una imagen de interés con mi propio dedo poder marcar esa imagen y después al siguiente disparo, a la siguiente fluoroscopía, esa imagen que yo dibujé se va a mantener, se va a permanecer en vivo. Va a servir una especie de route mapping para poder trabajar en vascular y poder, por ejemplo, como sale aquí en esta imagen, poder marcar el borde de la salida de las arterias renales para en la siguiente fluoroscopía esa imagen se mantenga. Hablamos de flujo de trabajo también y vamos a hablar de nuestro panel de control OS Touch, cierto, que va a ser simple, es intuitivo, tiene una gran pantalla de 40 centímetros, tiene control continuo de toda la zona de trabajo. O sea, el operador, ya sea tecnólogo médico o técnico de radiólogo que trabaje con el equipo de Arconce, puede hacer todas las herramientas y todas las funciones que un Arconce ofrece de manera avanzada y al alcance de tu mano. Con una navegación familiar, siempre del estilo de OS, se mantiene el mismo panel de control, pero ahora digitalizado en una pantalla que se puede trabajar de forma horizontal o de forma vertical. Y estas son las herramientas, estas son las funciones que podemos encontrar dentro de la OS Touch y que implica mayor velocidad para el cirujano. Sabemos que aproximadamente son unas 15 veces que el usuario tiene que acercarse a la pantalla para hacer otras herramientas. En este caso, en una OS Touch, tengo la capacidad de poder hacer cualquier tipo de procedimiento, cualquier tipo de herramientas, ya sea entrar al directorio de imagen, entrar a los porfiles, rotar la imagen, live zoom, algún ajuste que se le pueda hacer, ya sea de post-proceso o de herramientas de imagen en vivo, o también puedo incluso entrar al directorio de imágenes y enviar las imágenes al sistema PAX y poder dar mejor flujo de trabajo al paciente. Bueno, muchas gracias, de eso vamos a hablar hoy día, ahí están mis datos por cualquier duda, consulta, comentario y les agradezco por conectarse y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias. 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 Gracias.